En el marco de los 17 aniversarios de Viva Televisión, la sede regional de Vive Orinoco se reunió en el Parque Leonardo Ruiz Pineda para realizar la siembra de árboles como actividad inaugural. En el inicio a lo que es la semana aniversaria de Viva Televisión en el Estado de Olidad, hoy el equipo de transmisión del sistema bolivariano de comunicación e información se suma al legado del comandante Chávez. El quinto objetivo del plan de la patria que es la preservación de la vida en el planeta y la conservación, gracias a todas las instituciones que nos han acompañado hoy. Haciendo una jornada de siembra para la recuperación del Parque Ruiz Pineda, esta con la intención primero de recuperar las áreas verdes que ya por el tiempo de sequía fueron devastadas y ahorita ya con la lluvia estamos resembrando arawanay, apamate, matas ornamentales, las caminerías y bueno, esta con la idea de pensar en salvar el planeta. Con esta actividad iniciamos toda una programación para conmemorar los 17 años de Vive, que es un canal que está desplegado en 7 regiones del país. Nosotros en la parte sur también tenemos una programación para festejar estos 17 años visibilizando las luchas de las bases populares y desde aquí nos sentimos totalmente contentos, felices por estos 17 años y además nos sentimos comprometidos a seguir dando la batalla comunicacional. Dándole impulso al proyecto del quinto objetivo, Vive TV se une a la siembra de árboles para mantener un ambiente totalmente equilibrado y ecológico. Es importante mencionar que a esta actividad se sumó la Guardia Nacional Bolivariana, el Cuerpo de Bomberos, INPARQUES, Defensoría del Pueblo, Misión Nevado y la Misionar. A día de hoy nos encontramos en el pulmón vegetal de Ciudad Bolívar, municipio de Angostura de Lorinoco, acompañando y dándole esas felicitaciones a Vive TV en conmemoración de sus aniversarios. Esta actividad ecológica está enmarcada en el quinto objetivo del Plan de la Patria, que busca preservar la especie humana. En la Cámara de Norquillanes, María Cazares, Óptica Educativa.